¡Tarátara! ¡Tatarátara! ¡Ahí está! ¡Everybody! ¡Felices fiestas salvareños! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Payasos! ¡Payasadas! 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 ¡Que todos toco! ¡All right! ¡Ay, Chavo El Ocho, qué lindo! ¡Ay, está bonita! ¡Ay, hermosa! ¡Están hermosas! ¡No estamos! ¡Aquí con el mazo! ¡Ay, mira! ¡Aquí lo va a presentar a Arno Cerro Negra! ¡Jejeje! ¡Everybody! ¡Bendiciones a todos! ¡Y que sonrían a Carcajada y a Galán! ¡Aquí estamos con... ¡Míster Omar Angulo! ¡All right! ¡Everybody! ¡My friend! ¡Everybody! ¡My friend! ¡Everybody! ¡My friend! ¡No! ¡No!